hasta esta manga, hasta este lugar, hasta este punto número 17, donde el avión ploteado de Aerolíneas Argentinas, que te reitero el dato, recordarás cuando hace más de 40 días todo esto comenzaba, todo este sueño mundialista y los integrantes del seleccionado nacional partían el avión de Aerolíneas Argentinas, el avión celeste y blanco decía, vamos Argentina. El dato es que ahora, al regresar con los 23 integrantes de la Albi Celeste y también todo el equipo técnico, el eslogan, la leyenda es Gracias Argentina. Yo creo, Alejandro, que es en realidad el espíritu con el cual vamos a recibir en minutos nada más y está recibiendo desde la jornada de ayer cuando se supo el final, el resultado del encuentro de la final del mundo, lo que todo el pueblo argentino, quien más quien menos siente en este momento. El agradecimiento, el orgullo, una final con la frente en alto, el legado también que será para estudiar de aquí en adelante y que quedará para la historia de este seleccionado de Alejandro Sabela. El avión que en minutos ya estará tocando tierra, estará aquí entre nosotros en este punto 17, donde nosotros estamos apenas, te diría, Ale, unos 4 metros aproximadamente, tenemos este privilegio, tenemos esta oportunidad. Espero que podamos llegar con nuestras cámaras de Visión 7, de la televisión pública, como parte ya del corolario de esta gran transmisión ininterrumpida que se ha dado desde los primeros días, las primeras horas, diríamos, de que el Mundial de Fútbol 2014 de Brasil se ha dado allí en la Copa, por supuesto. Son los últimos momentos, la hora de la verdad, el regreso a casa, la espera, la ansiedad, el nerviosismo, la gran cantidad de gente que se ha dado cita en este puesto número 1 del aeropuerto internacional de Seiza, que ya está esperando con las banderas en alto para poder agradecer, Alejandro, cara a cara, casi si se puede, al seleccionado nacional. Te escucho. No, se van a dar, indudablemente, me parece, sensaciones encontradas. Por un lado, la gente, te quiero preguntar si ya hay gente esperando, si hay mucha cantidad de gente, si hay, si tenés información, si hay un corredor esperando a la selección en ese camino que va desde el aeropuerto internacional hasta el predio de la AFA. Y te decía, se van a dar sensaciones encontradas, porque vamos a ver la cara de los jugadores, que no están contentos, ¿eh? con el subcampeonato. Pero por otro lado está la gente que sí les agradece hasta el lugar donde llegaron. Y se da, indudablemente, a la historia con el tiempo la que pondrá este seleccionado en el lugar que corresponde, ¿no? Un momento realmente importante para el fútbol argentino. Un momento importante, un momento histórico, más allá del resultado que, por supuesto, los jugadores van a tener que asimilar con el paso del tiempo, que ellos nunca estarán contentos porque un deportista, sobre todo cuando se viste la camiseta celeste y blanca, que son los colores de la patria, con todo el simbolismo y la presión que esto significa, jamás van a estar contentos con un segundo puesto. Pero el pueblo argentino, sabemos que mientras ellos vemos que está bajando el avión, que ya está tocando tierra, suelo argentino, sabemos que lo importante es resignificar los resultados. Fue un campeonato excepcional, por eso aquí en este corredor del cual vos me hablabas, ya están esperando en este puesto número uno, que es, aparte de donde estamos nosotros, a metros, te diría yo, de este gran vallado que hay detrás de una manga, donde gran cantidad de público, de fans, de seguidores, de la celeste y blanca, del seleccionado nacional, gran cantidad de jóvenes que hicieron una suerte de pequeña vigilia aquí en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini, están siguiendo y esperando este gran momento en que vemos que el avión está aterrizando para poder dar el saludo, levantando las banderas, para poder agradecer. Ya suenan los aplausos, Alejandro. Sí. La gente ya comienza a hacer sonar algunas sirenas, están aplaudiendo el regreso del seleccionado nacional, lo importante es decirle a los jugadores que aquí hay un pueblo de pie, que les agradece, que el legado es muy, muy importante, que luego tendrán que bajar por esa escalinata de este puesto número 17, pasar a estos tres micros oficiales de la AFA para luego sí, pasar por migraciones, realizar los trámites pertinentes, que les llevará el tiempo regular de todo tipo de tramitación, y poder pasar frente a este corredor del cual vos me estás hablando, tan ansioso, tan nutrido, multitudinario, que está esperando la llegada de su seleccionado nacional, el nuestro, el seleccionado de todos, que tan bien parados nos ha dejado, este seleccionado de Alejandro Sabela, esta selección de los valores, como se le dice, de los valores humanos, este mundial que fue jugado por todos los argentinos, simbólicamente, por los pueblos, por eso cuando uno viste la celeste y blanca, es tan importante, es tan angustiante cuando uno pierde un resultado, pero lo importante es saber que el resultado fue no una derrota, yo erradicaría la palabra derrota de este mundial para el seleccionado nacional, simplemente, técnicamente, el resultado no fue favorable, es cierto, pero se ha jugado un campeonato con gloria, por lo menos así lo pienso yo, y lo han demostrado tantos, Alejandro, no sé si me acompañas o no en este concepto, tantos y tantos miles de argentinos, no solamente que han estado en todas y cada uno de los lugares de la patria alentando, sino aquellos que han ido en por aire, que han ido por tierra, que han ido en bicicleta, en auto, y también algunos hasta haciendo dedo, Ale, para llegar a ver al seleccionado nacional. Sí, quizás la palabra erradicar no sería la derrota, porque la derrota forma parte de la justa deportiva, no hay un vencedor, hay un vencido, si la palabra fracaso, no hay fracaso, ser el número dos en algo, aunque uno no lo desee... Exactamente, no hay fracaso.